China ha cambiado, dice Alemania, o sea, Alemania después de que ha sido muy criticada porque no hace nada, porque es muy permisiva con China, pues ahora dice China ha cambiado, como que están detectando cosas que no habían visto antes y dice Alemania que tiene una estrategia para reducir al máximo la dependencia económica de China, ese es un tema. Alemania se volvió dependiente del petróleo de Rusia y eso costó muchísimo a los alemanes, porque cuando hubo ya ahora sí algo en el que no podían negar que había una invasión a Ucrania y que esa invasión tarde o temprano les puede afectar directamente a Alemania, pues dijeron sabes que no, le habían perdonado a Vladimir Putin la invasión a Crimea, pero esta situación ya no lo hicieron los alemanes. Tardaron, de hecho se acuerdan cuáles eran las ayudas de los alemanes a Ucrania, les enviaban cascos y fue un bueno, las me reír y los memes salieron al máximo porque dijeron como que cascos, o sea, cómo vas a apoyar a un país invadido con cascos, ya después fueron cambiando un poquito y ya empezaron a enviar pues armas y otro tipo de asesorías militares y así, pero con China siempre han sido muy cuidadosos de no romper la relación con ese país y está bien ser diplomáticos y está muy bien tener negocios con China o con cualquier país, pero también calcular tus costos, porque si digo, si dependes demasiado de un país, pues hay riesgo siempre, obviamente. Y más cuando es un régimen pues autoritario, el que pues un día dice una cosa y el otro día te lo puede cambiar todo, no se rige bajo una ley que tiene que cumplir, que está obligado a cumplirla, sino se rige pues a de repente un gusto, una estrategia, un estilo, lo que sea. Entonces eso genera problemas, por eso muchos mega empresarios como Warren Buffett siempre han advertido de no hacer demasiados negocios en China, de hecho ellos no quieren hacer negocios con China precisamente por eso, pero pues al final la tentación del gran mercado chino es muy grande y a tal a tal grado que pues muchas compañías como Disney, Tesla, Apple y otras más han invertido muchísimo en China y ahora con todos estos problemas como que no saben qué hacer. Por un lado quieren meterle presión a su propio gobierno para que siga habiendo negocios, pero por otro lado, pues el gobierno dice oye, pero no podemos hacer negocios con China a cualquier costo, porque si no, pues es entregar básicamente tu país, verdad? Y eso debe ser un aprendizaje para los países latinoamericanos. Claro que es bonito hacer negocios con Estados Unidos o con cualquier otro país, pero pues cuidado los costos, verdad? O sea, también es importante tener pues cierta autosuficiencia, tener buenos negocios con otros países también y tratar de diversificar riesgos, no? China dice ha cambiado. Alemania anunció que va a reducir la dependencia de China en sectores críticos en un intento de reducir la dependencia económica que posee aspectos de la segunda economía mundial, pues más importante. Por eso interesante no depender tanto, sobre todo de países con regímenes, regímenes autoritarios, es muy peligroso a largo plazo. El documento es más o menos extenso de unas 64 páginas y se publicó en medio de toda esta discusión que hay de qué hacer con China, de hasta dónde sí hacer negocios y hasta dónde no. Dice sin embargo, en ocasiones se ha considerado Alemania como un eslabón débil en el enfoque occidental hacia China. Por qué? Porque Francia y Alemania tienen demasiados intereses, demasiados negocios con con China y les es muy difícil ser críticos, no? Les es muy complicado. Dice China ha cambiado como consecuencia de ello y de las decisiones políticas chinas. Tenemos que cambiar nuestro enfoque hacia China. Cuidado porque Alemania está cambiando su enfoque. Falta nada más este Francia y esa presión va a ir directa a Xi Jinping. Xi Jinping también tendrá entonces que reaccionar y hacer algo para que no se les vayan los negocios con Europa, con Estados Unidos y con otros países. También yo creo que tienen que ceder en algo, verdad? Y vamos a dos reportes más que tienen que ver con China y que creo que hablan mucho de lo que realmente está pasando. Vamos a eso.